Algo que puede ser también bastante útil a la hora de trabajar con texto es poder deformar el texto. Nosotros ya posiblemente, ustedes ya conocen en Photoshop la posibilidad de deformar el texto en base a la herramienta simple de deformación que de hecho sale en el Illustrator cada vez que yo selecciono una tipografía o algún texto. Acá arriba tengo la opción de crear una deformación envolvente. Por ejemplo, si hago clic acá, puedo trabajar en base a distintas figuras predeterminadas que están hechas desde Illustrator. Puedo darle mayor énfasis o menor énfasis. Puedo trabajar en lo vertical, en lo horizontal. Pero eso después, la gracia es que igual lo puedo modificar. Yo le doy OK aquí. Aquí voy a tener puntos, unos puntos que me dan la deformación. Si yo selecciono estos puntos, pongan atención adelante, con la flecha blanca eso sí, puedo seleccionar estos puntos y seguir deformando. Ya. Puedo deformar a voluntad. Dígame. ¿Así es como se puede hacer? ¿Es lo que estoy haciendo? Exactamente es lo que estoy haciendo. De hecho, por eso escribí Jimmy Hendrix. Así que, si quieren hacer algo setentero o medio psicodélico, esta es una buena manera de hacerlo, en vez de estar dibujando tipografía por tipografía, obviamente. Que es lo que se hacía en ese entonces. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿cómo accedo a, por ejemplo, las deformaciones envolventes? Si quiero ir directamente por el menú, voy a objeto, distorsión envolvente, y puedo trabajar con una deformación, como fue lo que hice recién, con una malla, ya dibujando yo o definiendo yo mismo la malla. Por ejemplo, acá puedo definir cuántas filas y cuántas columnas quiero. Ya voy a hacer algo más o menos simple, dos filas y dos columnas, pongo OK. Y ahora puedo modificar esto de la manera que yo quiera. Ya, eventualmente podría dibujar a Jimmy en base a esto. Ya. Después, si quiero pintar el texto, digamos, una vez que ya lo tengo hecho, siempre puedo volver a deformar. Ya. Si quiero... Alejandra se pega. La buscan en inspectoría. Acá, si le hago doble clic a la deformación, puedo seleccionar, hacer doble clic, digamos, al texto con la deformación, y puedo editar esto. Ya podría cambiarle la tipografía incluso. Vamos a cambiar la tipografía acá. Ya. Ahora, digamos, permanece editable. Si quiero que eso quede así, lo que voy a hacer es, voy a objeto y voy a expandir la apariencia. Quiere decir que esto va a quedar tal cual, pero como un dibujo. Si pongo expandir, me va a preguntar si quiero expandir el objeto y el relleno, y le voy a poner OK. Ya. Ahora esto es un dibujo y lo puedo modificar como quiera. Cualquier cosa. De hecho, le puedo poner un trazo, etcétera. Puedo ponerle un degradado también. Bien. Bien. Voy a hacer lo mismo con el texto abajo Si se fijan aquí tratando de ponerle un degradado y no me deja, si le quiero aplicar un degradado tiene que estar expandido este objeto, entonces le pongo expandir y ahora puedo degradarlo como quieran.